Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de ambroid que como vemos está en chino Ahí tenemos el titulito, vamos a empezar clickeando el botoncillo para comenzar Ahí nos salió ya para loguearnos, clickeamos y cargando Bien, vamos a elegir aquí ahora el servidor A ver si nos deja, vemos que tenemos 30 disponibles Pues eso, cogemos el último que es el que nos recomiendan Y clicamos para comenzar, bien Vamos a ver, tenemos 4 personajes a elegir, vemos aquí Un lancero Una asesina O un mago, bueno Vamos a ver aquí a la asesina, elegimos el reino Y marcamos para comenzar Bien, cargando Tenemos que esperar aquí un videcillo, podemos sentarlo aquí arriba Y ahí tenemos a nuestro personaje Aquí lo movemos Pues ahí vamos Y aquí vamos a atacar Vamos a ir probando también las habilidades Y ahí tenemos a un pequeño Vale, está el videcillo este Y vamos a por Vamos arriba a la derecha subida Arriba a la izquierda la nuestra Tendremos que ir aprendiendo a hacer combos también Eso, esto no te caigas de ahí Bueno, nos hace cero de daño, también estamos en el tutorial, es normal Y ahí lo tenemos de afuera Bien Cargando Como vemos ha sido bastante facilita Aquí tenemos el chat Y parece ser que aquí abajo a la derecha tenemos las misiones Bien Nuestro nombrecillo de personaje Y parece ser que máximo 4 caracteres A ver si me deja ponerlo Creo que no O no se ve O no me lo deja poner A ver Ahora sí Ahora sí A ver Eh, no No me deja escribir A ver No, no me deja guitarra Pues nada Tendremos que poner un aleatorio en principio Porque no me deja cambiar Pues nada Ahí te quedas Ese nombre chino Y ahí seguimos Bien Vamos allá Ahí entramos Vemos que los consumen dice estamina Que no lo dejamos ni aparecer ya en el mapa Y ahí viene el boss A ver Bossecillo Y da por 6 Por 5 Y ahí está fuera Bueno Como vemos ha sido Pues bastante Tres estrellitas Eso es Subimos de nivel Y un librito que nos ha dado aquí Vale Vemos recompensas Y vamos a seguir con las misiones Vemos ahí nivel 2 Y mis 700 de poder ataque Siguiente dungue Vemos que las dungueos importantes Es una de cada tres Vamos a saltar la conversación Y a pegar Venga Este es un poquito más duro Cuando está subida Pero Por igualmente Cuidado con el de aquí abajo Venga Ahí estamos No Todavía no está Voy a acabar con él ya Listo Ahí está el boss Venga A durar Que no se caiga Ah Que la hice muy rápido Ah Muy tarda ahora Vida por uno Esto ya Listos Tres estrellitas Un otro nivel Y a entregar Vemos que por lo menos Lo único que tenemos que hacer Son dungueos Y ahí tenemos ya Al primer boss Ecillo importante Bien Bien Lo malo es el ping Vemos ahí Como nos vetamos al pvp Va un poco mal la cosa Bueno Vamos a seguir tirando Parante por el momento Vemos que las dungueos También se completan Bastante rápido Al menos por el momento La ley no tiene Mucha complicación Vida no nos quita Mucha Tú otra vez amigo Vemos ahí el escudo Si queremos Eso Defendernos Si hay más de atacar Ya no dice que lo usemos Eh Sabía yo Sabía que es una habilidad especial Usando el escudito Aparte los ha estuneado Y da por cuatro Un último más Escudo Otra vez el escudo Vemos que podemos poner brillante Usa la habilidad del escudito Ese Ah Bastante bien Como vimos Ahí va otra vez Y esto ya está completo Vemos que se pone todo blanco Listo Tres estrellitas Para la colección Y otro nivel Salimos de aquí Bueno No sé qué quieren por aquí Titití A nivel 10 parece Vemos por ahí a otra gente Personaje Bueno equipamiento No sé si tenemos algo Ahí A nivel 10 parece También que se desbloquea ahí Inventario Tenemos aquí los libritos De experiencia A nivel 6 ¿Qué nivel vamos? 5 creo no 4 todavía Bueno Vamos a ir a entregar Y ahí nos da el equipamiento Vale Con lo cual no era ese nivel Al que se desbloqueaba Vale Más daño 212 de poder de ataque Lo que no sé Si podemos mejorar el arma En principio pues Supongo que no Si no nos lo explicarían Esta mina Vemos ahí 85 sobre 100 Y a por la siguiente No voy a salir del medio Ya de dejar de sobar Morito Esto se resiste Listo Ahora sí Ahora sí Vemos ahí el combo 47 hit 48 Aquí no paramos Escudo Igual que antes Vamos a zurrar Vemos ahí Combo 79 80 No te pares Ah mierda Se me ha fastidiado el combo Es que se ha beneficiado ahí Escudo Listo Comemos las dungueos Estas primeras Pues Muy muy fáciles Ahí están Nuestras estrellitas Con frecillo Que nos han dado Nivel 5 Y estaría bien Que pudiéramos mejorar El equipamiento Bueno Tú te me cierras A ver Misión Cilla Ciento tú un segundo Que quiero ver Que tenemos por aquí Con frecillo 5.000 monedas Solamente nos han dado Bueno Esto tickets No sé si me dejarán Vemos que sí 19 Tenemos otro ticket más Si queremos otro Gemillas Libros de experiencia Las piedras estas Vemos que es para mejorar El personaje Pero necesitamos 50 Para poder mejorarlo Con lo cual Faltan bastantes Libros de experiencia Siguen sin dejarnos usarlos El equipamiento Quería ver si se puede mejorar 1 de 5 Ahí lo tenemos Por 5 Ahí lo ponemos al top Que supongo que es al nivel De nuestro personaje Que es el 5 Vale Bueno Así que ya hacemos Un poquito más de daño Y continuamos Venimos aquí A por la siguiente Vamos a ver Ahora si hacemos bastante Espérate un segundo Que podemos reclamar Por aquí 10.000 monedas Vale Vemos que con 3 estrellas Nos dan 100 piedrecillas Con lo cual Podremos Una vez completado todo el mapa Mejorarán nuestro personaje Eh Aquí no eras Dale para atrás Es botón izquierdo Bien Ahí vamos Nueva habilidad Habilidad especial Supongo Limpiando Ahí está El que feo este Mira que es duro El cabronete Ya este ya Lo sigue Está ahí tumbado En el sol Es como que ya Que haya caído Si no ya se hubiera Levantado Ya viene el boss Especial lista Así que Bueno Vemos que ya Empiezan a hacernos Algo más de daño Pidan el boss Por 5 Me dice Que cojamos aquí La mierdecilla esta No se que quiere Que agragamos Yo me pongo encima No se tiene que pegar Lo que le tengo que hacer Ahí lo ha recogido Vemos que se cura Un poquillo Bueno Realmente no se cura Tampoco una gran cantidad Había que hacer Tiene toda la habilidad Vida del boss Por 2 Por 1 Sale un par de golpecillos Consume su habilidad Y ya está Listo Y bueno En principio nada más Nos vemos Chavales Tampoco una gran cantidad Tampoco una gran cantidad